¡Mamá! ¡Cállate esa pinche niña! ¡Me voy! ¡Lérgate, güey! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Ah! ¡Vete, güey! ¡Se está rindiendo! ¡Vá! ¡Cinca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Rubén! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítatelo! ¡La rebelión! ¡Sáquete la palca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mámonos! ¡Gracias! 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 Piste público. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta, pocos! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Bero! 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 Otra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Den mil! ¡Del mil! ¡Del mil! ¡Del mil! ¡Que te vas a tocar con la puñal, pues! ¡Ya huay! ¡Ya huay! ¡Vamos! ¡Bestia! 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 ¡Dale un raquetazo! ¡Dale un raquetazo! ¡Vad! ¡Señor! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y chaparca foto! ¡Gracias! ¡Nos venidos y chapujos! ¡Pesos, besos, besos, besos! ¡Eso! 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 ¡Eso!